Los vampiros, los aterradores vampiros, esos seres clásicos de la literatura que son adaptados de diferentes maneras y únicas ya sean en películas, en videojuegos o en series. Pero todos teniendo una particularidad en común, el miedo, el miedo y el terror que generan esos seres. Tanto que no quisiéramos acercarnos a ellos o ni siquiera que nos encuentren, por nada en el mundo quisiéramos toparnos con ellos. ¡Al menos que sea esta fe de susura, amigos! Sí, ella puede chuparme toda la sangre, es más, ella puede chuparme toda la per... Sí, amigos, los vampiros en esta época ya no dan miedo, dan sabrosura. ¿Sí o no, Alucard? Bueno, Priscilia, ella es la hija del conde de Claudio, básicamente es la heredera del conde demoniático. Así que sí, si me caso con ella, podría heredar toda la herencia, papi. Pero no, ella es mucho para ella. Digo, soy mucho para ella. Bueno, ya, dejémonos de pentejadas y empecemos. Priscilia es de elemento luz y es de tipo distancia, es decir, personajes que atacan a los enemigos con armas a distancia. Obviamente no vas a atacar con una espada a distancia, ¿verdad? Bueno, empecemos con la Bull, pero antes no te olvides la de like y suscribirte a este canal para llegar a los 1000 antes de julio. Para que sea un magnífico regalo de parte de ustedes, si no quieres, pues no te suscribas si quieres. Pero los que sí quieren, por favor, suscríbanse y sígueme en Instagram, así que empecemos. Bueno, ataque normal, que es llamado sangre mestiza, haciendo referencia a que... ¡Ah, se crean, se crean! Represión. Utiliza la magia de su casa para atacar enemigos. Puede emplear desencenedada, que se usa para despertar a los poderes latentes de transformación. El ataque cambia durante la desencenedada y la velocidad de movimiento aumenta a un 10%. Habilidad de arma. Hace estallar energía concentrada para infirir daño. Deja a los enemigos en un estado de idiotas, básicamente. Capacidad especial. Recupera un 10% de los puntos de salud mientras utiliza desencenedada. Aumenta un 25% el daño y reduce un 25% el daño recibido. El beneficio por tener a Priscilia es un buff del grupo de aumento de escudo del 40%. Sí, el beneficio porque me hicieron entender, gracias a un suscriptor, que los beneficios no hay uno. Ya que los otros beneficios, entre comillas, te lo da los accesorios y todo lo que le pongas a Priscilia. Así que muchas gracias de aquí. Muchísimas gracias a un suscriptor que me hizo entenderlo. De poco a poco vamos a ir mejorando. Armas para Priscilia. Como ya saben, la mejor arma para Priscilia es su arma exclusiva. Eclipse. Espera, Eclipse. O sea, eso hace referencia a... Esta se ofrecerá ataque luz de 936%. Un bonus de igualdad de 10%. Una sanación de 1240. Una probabilidad de crítico del 2%. Velocidad de retención de talento de armas del 18%. Punto de salud del 18%. Y daño habilidad del 17%. Al impactar durante la encanelada, inflige un 10% de daño adicional. Con una probabilidad del 50%. Y reduce un 25% el ataque enemigo durante 2 segundos. Ya llegó. Ni, 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 ni. Antes que se me olvide, pueden usar la cesta de trofeos. Y la cesta de pascuas como armas alternativas para Priscilia por si no tienen su arma exclusiva. Así que empecemos ahora así con los accesorios. Como primer accesorio pueden ponerle el zarcillo de espejo de juramento. Que te da ataque luminoso por 6% y defensa de 8% y daño de habilidad. Puedes ponerle el anillo de fe. Que te da una probabilidad de crítico del 2%. Una defensa de 41% y un ataque de 10%. Igual puedes ponerle el zarcillo de ese oscuro. Que te da una defensa y un ataque de 37% y 6%. Igual puedes ponerle el zarcillo de melocioso. Que te da una defensa de 44%, una velocidad de regeneración de arma del 7% y reducción de ataque. Otro que le puedes poner es el anillo de codicia. De daño de habilidad que te da daño de habilidad del 12%. Una defensa de 37% y un ataque de 4%. Igual puedes ponerle el anillo de corona negra. Que te da una defensa y una reducción de daño. Otro que le puedes poner es el anillo de panda. Creo que se llama, que se está muy bueno también. Ahora como producto puedes poner la figura motossecreta de In-Jane. Perdón, no sé pronunciarlo. Que te da ataque luminoso por 20% y defensa y puente de salud. Para cartas le vas a poner la carta de ataque y cartas de sanación. O si tú quieres puedes ponerle carta y defensa, no hay problema. Y ya con eso tendrías a la hija del Don Claudio. Y mi novia, obviamente mi novia. Lista para el combate. Y ya con esto terminaríamos la guía de Presilia. Si te ha gustado y si te ha ayudado, obviamente es lo importante. Por favor puedes regalarme un like y suscribirte a este canal. Que está a punto de llegar a los 560. Eso es todo, me despido y nos veremos el próximo miércoles con una nueva guía. Y muy pronto cuando salga la siguiente actualización capaz algunas tiradas. Así que yo soy José Segura y nos veremos hasta el miércoles. Nos vemos, cuídense mucho por favor.